Vamos a comenzar en Culiacán, México, donde grupos armados se han apedoreado de las calles y están lloviendo las balas. Pasamos en vivo con Iván Macías y la información más reciente de esta crítica situación. Adelante, Iván, te escuchamos. Michelle, muchas gracias. Muy buenas tardes. Las imágenes que se difunden y que ahora les presentamos hablan de un escenario similar al de una guerra que se está viviendo ahora mismo en Culiacán. Desde hace horas, con imágenes como esta en las que los estallidos han tomado por sorpresa a quienes llegaron a grabar lo que ocurrió después de estos enfrentamientos. Y haciendo un poco la historia de lo que ha venido ocurriendo en los últimos minutos, se habla de la detención de uno de los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. Situación que están por confirmar de forma fehaciente las autoridades. Pero los videos que han surgido a partir de este enfrentamiento en el que varios grupos de sicarios con vehículos artillados de forma rudimentaria han circulado por las calles y han causado las muertes de personas que quizá sean de los grupos de sicarios. Y hasta ahora no sabemos si hay algún civil ajeno a esta confrontación que se haya visto involucrado en esto. Momentos de terror como por ejemplo en el que esta mujer corre con su hija en brazos pidiendo ayuda para que le sea resguardada ante los disparos que se escuchaban de fondo y que cruzaban las calles por doquier. También hemos podido observar y hay algo que preocupa a las autoridades que un grupo de personas, estas que están saliendo de la cárcel, pues les habrían abierto la puerta de la prisión para que salieran en libertad y de alguna forma sea que se sumen a los enfrentamientos o también estén causando una distracción adicional. Vaya situación la que está viviéndose ahora en Culiacán, Michelle, porque las propias autoridades han sido cautelosas en los datos que se están ofreciendo y han pedido a las personas que se resguarden en sus domicilios para evitar verse inmersos en esta refriega que parece no tener fin. Nosotros vamos a seguir atentos a lo que se esté desarrollando, Michelle, pues vaya escenas las que estamos mostrando. Regresamos contigo. Así es, Iván, ya es que han aterrorizado definitivamente estas balaceras a toda la comunidad de Culiacán, Sinaloa. Incluso ya el gobierno emitió un comunicado para todas las familias a que se resguarden, un literal toque de queda, que se resguarden en casas o en negocios. Y hasta ahorita está pendiente si se van a reactivar las clases para el día de mañana. Como bien lo dijiste, falta que salga una autoridad federal de México a confirmar de qué hijo del Chapo Guzmán se trata. Y hay que recordar que Joaquín el Chapo Guzmán, este temido narcotraficante, líder del cártel de Sinaloa, se mantiene recluido en una prisión en los Estados Unidos y que fue condenado en el mes de julio a pasar el resto de su vida en una prisión en este lado del país. Así es que muchísimas gracias. Nos mantendremos bien informados y por supuesto estaremos muy al tanto de nuestras redes sociales. Usted puede mantenerse bien al tanto de nuestras redes sociales en donde estaremos presentándole los últimos detalles que dan a conocer las autoridades en México. Gracias.